Lo bueno de todo esto es que como no he tenido nunca un momento álgido en mi carrera que te diga hostia pues Tony estuvo muy bien en una cierta época pero como eso no pasa conmigo pues porque me recuerda a Stephanie, una novia que tuve que murió en la lluvia ha empezado a llover me metí en todo el cambio la gente va cambiando son las 5 y cuarto se oscurece más pronto por el cambio climático y ya no apetece salir porque es que está oscuro o de hora que decían para ahorrar a mí me gusta que oscurezca pronto